Me voy con esta vieja, a ver Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo me veo, se me enfría el alma Y si ella me mira, siento apuñalada Que se me salva en mi corazón Tengo mucho frío, tengo mucho mal Y le digo, mami, me muero de amor No hace falta la negra, rango, rango Ay, qué chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, qué chula, ven a mí Y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, qué chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, qué chula, ven a mí Y ponte bien aquí Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Ay, qué chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, qué chula, ven a mí Y ponte bien aquí Y ahora viene otra banda Otra banda, oye otra banda, oye otra banda Me dijiste cuando yo te enamoré Que tú eras una muchacha que no era mujer Me dijiste que nunca tuviste a ir Y que nunca hubiera Later, o sea, por eso Srsén, así, qué chula, ven a mí Quien te engañó ¿Quién se llevó la bolacita de amor? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién se llevó la bolacita de amor? Dime, señor, si es verdad que aquí en la tierra Dime, si no te abro los pueblos de Sevilla siempre Es el presidente de sus madridas, ¿por qué quiero a mi mujer? ¿Quién se llevó la bolacita de amor? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién se llevó la bolacita de amor? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién se llevó la bolacita de amor? De ti, de ti, de ti me ilusiré, y ahora ya no sé qué va a pasar, mujer. De ti, de ti, de ti me ilusiré, y ahora ya no sé qué va a pasar, mujer. ¡A ver, pila! Quien te engaño, quien te engaño, quien te engaño, como ese hombre que se lo llevó. De ti, de ti, de ti me ilusioné Que ahora ya no sé qué va a pasar, oye De ti, de ti, de ti me ilusioné Que ahora ya no sé qué va a pasar, oye Otra vaina Esto es, hasta las cinco de la mañana Oye, oye otra vaina, bien físico, Diego, oye qué vaina Tengo una pena en mi alma, oye, por